¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡In the last half of the 12-30 job set number 32, Gary Olsen, former New York. ¡Gracias! 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 ...con All-Z- B начs. ¡Chubby Stevenson. ¡Gracias! y, Kordine Harris. ¡Gracias! ¡Al drawings! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 The ball is off, losing the ball. Ball is off, number 42, Jamari Johnson. Johnson is first at the start of the third. ¡Gracias! 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 ¡Move! ¡Move! ¡Gracias! 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 ¡In the air from everywhere! ¡Derek Shaw! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Five! 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 ¡To the line! Carlos Jones for two shots. Alex Jones' ¡Luck out Jerry! ¡Gracias! 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 Corrie Evans, ¡Gracias! 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 Corrie Evans draws a foul his first foul in the game. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Foul ball, on the ball. Number 22, Dorale Wilson draws his second foul. He's with the Arkansas Browns. ¡Gracias! 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 Number 44, LJ Johnson, back of the lineup. For Jason Holtz. Foul ball. No sé lo puerto ha. ¡ivel Boys! ¡Gracias! No ve很多 conferencias. ¡Gracias a ver comoleton, vot attribuas a vosotros a vosotros. ¡Gracias a verlo! ¡Gracias a verlo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, scheduled, chods! ¡Gracias! ¡Gracias,ienia y ya se chodes en principio! ¡Que que suena menos aberración! ¡Gracias, speculation, según decisión de la presidencia! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 2-3, 2-3. And we have a triumph of the V.C. in the series. And there are two, one. And we have a triumph of the V.C. in the series. And we have a triumph of the V.C. in the series. And we have a triumph of the V.C. in the series. And we have a triumph of the V.C. in the series. And we have a triumph of the V.C. in the series. And we have a triumph of the V.C. in the series. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A tutti! Let's ride Lastly, ¡Gracias! 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 아멘 And a foul call from the radio from the Big modern these and final these ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!